Bienvenidos a un nuevo vídeo, donde estaremos viendo el desblog publicado el día jueves 31. Disculpen la tardanza pero estos días no he estado con mucho tiempo para poder subir este vídeo, pero sin más que acotar, comencemos con este desblog que hay varias cosas que se destacan y acerca de las próximas cosas que probablemente veremos este año. Filip nos comenta que estuvo trabajando acerca del nuevo sistema de dieta que seguramente muchos de ustedes probaron, por lo cual no entraré en detalle acerca de cómo funciona, y también acerca de que ahora se pueden gestar huevos y tienen la funcionalidad agregada de poder agarrarlos, soltarlos y comerlos. Filip, mencionando que a futuro, se realizará cambios para que los dinosaurios que estén especializados en robar huevos, sean los que se beneficien más, ya que la ingesta actual de nutrientes es muy considerable para cualquier carnívoro. También se añadió la migración masiva, y que pronto llegarán más funcionalidades como zonas de patrulla de anidación, que veremos a lo último del desblog detallado más por el director. Siguiendo con Ariel, que comenta un poco lo mismo que Filip, y que continuó trabajando en el Maya Saura, destacando que la mayoría de sus habilidades fueron bastante sencillas de actualizar, para que tenga soporte en estados bípedo y cuadrúpedo. Amarok comentó acerca de que estuvo trabajando en sistemas de navegación para los peces que podrá ser adaptado en un futuro para los voladores, y que ahora los pescados son capaces de perseguir y comer a jugadores, tanto vapeys, deinos, y cualquier cosa lo suficientemente chica, aunque esta función en mi opinión necesita ser retocada un poco, ya que puede comer un vape aosaurio adulto, siendo este prácticamente el doble de su tamaño. Otra cosa importante a destacar, es que Amarok mencionó que su enfoque principal ahora está con la inteligencia artificial, ya que la mayoría de los sistemas están completos, esto significa que podremos llegar a esperar la introducción de ciertos dinosaurios como IA, como se había mencionado hace mucho tiempo atrás. Llegando al departamento de animación, Brian nos comenta que el quentrosaurio, que será el próximo dinosaurio en la lista de desarrollo, utiliza el nuevo sistema de rigging que comentó el mes anterior, y nos muestra algunas animaciones del Maya y el Ayo, destacando que el Ayo, tiene sus animaciones de locomoción completas, aunque solo para su versión de adulto, por lo que falta terminar la locomoción para su versión juvenil. No entraré en detalles acerca de lo que habla Wedge, el sonidista, pero resumiré su trabajo, ha estado puliendo las llamadas del Maya adulto, revisando llamadas para su locomoción bípeda y cuadrúpeda, animaciones direccionales y alguna que otra cosa más. Esta vez Hypno realmente no mencionó nada nuevo, solamente que estuvo trabajando en lo que fue la actualización anterior, demostrándonos algunos de los bugs y errores que se encontraron con el evento zombie, como por ejemplo el poder anidar con un dinosaurio muerto, luego nos muestra varios vídeos de otros bugs, pero no los mostraré aquí ya que no es de mucho interés. Si quieren ver los vídeos, podrán acceder al de blog oficial en el link en la descripción. Ahora vamos con Kisen, nos menciona que el Rex, Triceratops, Maya Saura, Asho, Austro, y próximamente el Kentro, que será el próximo en la lista de prioridades, se han estado desarrollando a lo largo de varios departamentos, y que sus animaciones están terminadas o casi por completar, exceptuando el Kentro cual será el próximo en ser realizadas sus animaciones, seguido por el Baryonyx. Con esta información podemos deducir que la lista de próximos Jugabals quedé más o menos así, tengan en cuenta que esto es una especulación, pero primero vendrá el Maya, luego el Rex, Triceratops, Asho, Austro, Kentro y luego el Baryonyx. Aparte de comentarnos que las animaciones del Austro fueron completadas en tiempo récord, también nos menciona de nuevas incorporaciones de inteligencia artificial, en este caso saltamones, ratas, libélulas y lagartos. Todo esto para darle una posibilidad a pequeños carnívoros de encontrar otras fuentes de comida, menciona que la mecánica de ancianos está quedando muy bien, y que algunos modelos están en proceso de ser añadidas al juego, terminando la sección de Kisen con algunas imágenes de la diferencia entre modelos adultos y ancianos, como también así, algunas animaciones. Gracias por ver el video. 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 Nos encontramos un comentario del director, mencionando por encima algunas nuevas configuraciones para los servidores, pero oyendo lo importante, nos muestra conceptos de lo que será la próxima interfaz de usuario. Me gustaría escuchar su opinión, pero tengan en cuenta que esto es simplemente un boceto y aún falta mucho por terminar. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.